Yo no puedo agregar más nada, la verdad que... Se viene al recuerdo muchas cosas y... Nada, feliz, la verdad feliz. ¿Juan? Igual que él, igual que él, ahora... Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Pasaron 48 años, es mucho tiempo, una vida. Juan, ¿cómo describís a Pancho? Y Pancho, ¿cómo describís a Juan? Juancito, un ganador nato que se bancó una parada durísima, le puso el pecho, la rompió toda. Nada, y la verdad que me alegra mucho por él, por el esfuerzo que le puso, por toda la dedicación, no solo de este año, sino hace años que se iba arrepiando el culo. Nada, y la nueve está en buenas manos. Nada, nada, qué decir, un crack, un crack, un distinto, uno de los distintos que tiene este club. Uno de los que hizo esta transformación de Belgrano, o sea, hoy fue un partido de 80 minutos, pero esto arranca hace 10 años, y él es uno de los pioneros de esto, así que qué más decir, un crack y un amigo. No, no tiene, o sea, por suerte, no te puedo decir más nada, es una final en el casi, con un equipo como Hindu, que son unos cracks, la verdad que es soñada, si la pensás, es soñada todo, la cancha, el rival, cómo lo ganamos, no se puede pedir más nada. Lo mismo, la verdad, me tocó entrar esos dos minutos, y esos dos minutos se me pasó todos estos años por la cabeza, así que se disfrutó lo que se pudo. Cuando fue la final de Nacional a mitad de año, me tocó estar recién operado, y bueno, cuando el médico me dijo que podía tirarme un tiro al final para estar con el equipo, no lo dudé, y quería estar de short acá con los muchachos apoyando de donde toqué. Qué sé yo, parece una película esto, la verdad que parece una película. Como vos decís, cuando subimos al plantel, jugamos tres reubicaciones, estábamos realmente complicados, después fueron años de buen laburo, de esfuerzo, de que todo el club empujó para adelante, desde jugadores, dirigentes, hasta juveniles, todo, fue todo un laburo de un club, por eso por ahí tanta emoción y tantas cosas, porque realmente fue así, fue todo un club que laburó y estuvo de exposición de todo el plantel, tantos años, parecía que bueno, que no venía, pero finalmente el laburo dio sus frutos y bueno, como te dije antes, esos dos minutos que se te pasa todo por la cabeza y sentí que todo lo que dejaste de lado, todo valió la pena. ¿A quién le dedico? Obviamente que bueno, a mi familia y a mi mujer, que son los que bancan por ahí lo más duro de esto del rugby, dejar un montón de cosas de lado y después al club, a toda la gente que laburó, a todo, al equipo, a los chicos, esto es algo increíble. No, lo mismo que él, mi novia, mi viejo, le pude dar la herida a mi viejo, a mi familia, a mi vieja, a mi hermana que vino a verme, a la familia de mi novia y como dice él, a todo el club, que somos una familia grande, con todos mis amigos, nada, nada, eso. La última, ¿hasta qué hora se festeja y cómo se festeja hoy? No sé, hasta el, no sé, esto va a seguir, el domingo que viene, son 48 años, se declara luto una semana en el club. Ahí le ha CF, vale a mercadillo, c но皇 Т some y pluses,